i qué hay como están buenas tardes este aquí estamos después de todo el revolución del huracán tu como perdido por el huracán pero ya estamos de vuelta y tengo que darle las gracias a huracán porque de verdad gracias a él pues dice todo está para caer en lo que ustedes ven aquí y mucho más pero este otro está en el banco de ahora adelante pienso que voy a cambiar el nombre a money 14k money 14k en vez de solo 14k voy a hacer ahora money 14k pues estamos aquí para hacer como que un unboxing o un como la quieren llamar voy a decir como que las tenis que caché y pude cachar el año pasado entonces pues las tenis que pude cachar el año pasado caché una gracita buena humildona pero buena entonces voy a hacer otro vídeo diciendo la raza que hay cachado en este año 2018 pero ahora vamos a ir a la raza de cachar el año pasado viste para rozcar un poquito en el tiempo eso es la raza de cachar el año pasado esto es una de las tenis más duras que han salido un hace un par de años en el par de tenido pero es un poco más ok pues ahora vamos a ir con la otra tenis que caché que son famigas no tiene mucho hype viste color verde fosforescente y rosita super cómoda super 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 cómoda entonces la otra tenis que es así le hice un vídeo y lo subí y lo poste aquí fue la la suprima el plan que es esta que está aquí se ve gigante esto porque tiene un pie grandecito pero es 30 cabronas entonces en verdad en verdad el video lo hice como que para saludarlos para ver como están para rebuscar también y nada me pueden seguir en todas mis redes Nacha, Instagram, Facebook, Twitter, Zoro14k yo soy Molly Fortincake pero mi red se ve con Zoro14k así que nos vemos y gracias muy buena noche